Al menos 72 personas perdieron la vida por el paso del ciclón Antham, el más potente registrado en dos décadas en el Golfo de Bengala, informaron autoridades de India y Bangladesh. El meteoro también dañó Odisha y destruyó en Bengala Occidental los distritos de Parganas del Norte y Sur. Pero la capital provincial, Kolkata, es la zona más afectada con árboles desarraigados, postes de electricidad caídos y casas dañadas. En Bangladesh, los primeros reportes señalan que hubo al menos 12 muertos y unos 26 distritos resintieron daños por Antham, afirmó Enamur Rahman, ministro provincial de Manejo de Desastres. Las primeras estimaciones gubernamentales ubican pérdidas en los sectores agrícola, ganadero y de pesca, además de infraestructura y en viviendas.